se presente algo que nunca había ocurrido en una elección del Senado de la República. Esto es histórico, que aparezca un voto de más en esa urna. Y yo le digo algo, senador Correa, sus palabras pueden quedar simplemente en el aire, o mejor, su solicitud de que se revisen las cámaras de seguridad si no se hace por iniciativa propia de nosotros como senadores y defensores. De una democracia limpia. Esa solicitud quedaría en el aire. Por eso yo en estos momentos le pido a mi equipo y que dirección administrativa del Senado no me vaya a hacer ninguna jugada. Le pido a mi equipo que solicite las cámaras de seguridad de este tiempo en el que hemos estado acá en esta elección, porque tiene que conocerse quién se atreve en una elección de un magistrado de la Corte Constitucional a cometer un inicio de fraude. Un inicio de fraude. Introduciendo una boleta de más en esa urna, señor presidente. Solicitamos esas cámaras y les ponemos al país, quien sea que haya hecho lo que hizo en este día, que es histórico, repito, porque nunca había sucedido en el Senado de la República. Fraude en el Senado. Aparece un tarjetón adicional en primera votación para escoger el plazo de magistrado. Hubo un empate en 50 votos por Claudia Dacón y 50 votos por Miguel Porno Rosero. Inédito. Así definieron varios senadores lo que pasó este 18 de noviembre de 2024, después de que hubo un empate en la votación para escoger magistrado de la Corte Constitucional, entre los candidatos Claudia Dacón, Hickson y Miguel Porno Rosero. Pero eso no fue lo único singular. Lo más grave es que apareció un tarjetón adicional a la cantidad de senadores presentes en la plenaria del Senado de la República. Langón y Porno tuvieron 50 apoyos cada uno, dos en blanco y un tarjetón sin marcar. Ante la polémica, algunos pidieron repetir la votación, otros solicitaron cambiar la comisión, escrutadora, y Carlos Fernando Botoba pidió suspender la sesión, solicitud que fue rechazada por María José Pizarra. Sin embargo, el presidente del Senado, el presidente CPEA, suspendió la sesión y convocó para este martes 19. Ante ello, la decisión papelada por el senador Fabián Díaz Plata, pero a la hora de votar la apelación, no había acuerdo. Se revisarán las cámaras de seguridad para revisar lo ocurrido y determinar quién introdujo el tarjetón adicional. El senador Juan Carlos Garcés, integrante de la comisión escrutadora, explicó que en primer conteo lo hicieron uno por uno y descubrió si todos votos, y había empate. Cuando ya se hizo el recuento, aparecieron 103 supragios. Algunos manejaron la hipótesis que supuestamente una de las papeletas estaba pegada a la otra y por ende apareció la laboreta adicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!